¡Suscríbete al canal! En las viejas campanas, entre el humo que sube al cielo, vinieron hombres tras la llamada y fundaron generosos un ejército en contra del infierno. La semilla dio fruto eterno, por ser regada con solo amor. Y ahí van los bomberos del Santiago, siguiendo aquella huella del pasado. El camino que los pátiles marcaron, con la sangre que se inmolaron. Y ahí van los bomberos del Santiago, con orgullo tras sus estandartes. Han jurado proteger sus semejantes, con la vida si esto fuera necesario. Van marchando nuestros viejos, en su pecho van brillando sus medallas. Bajo ellas su corazón bombero, va recordando viejas batallas. Y le siguen pasos nuevos, que se forman en constancia y disciplina. Y ahí van los bomberos del Santiago, siguiendo aquella huella del pasado. El camino que los pátiles marcaron, con la sangre que se inmolaron. Y ahí van los bomberos del Santiago, con orgullo tras sus estandartes. Han jurado proteger sus semejantes, con la vida si esto fuera necesario. ¡Gracias!